¿Qué es el uso de diarrea? Entonces, hoy vamos a hablar de diarrea aguda infecciosa en niñas y niños. De una vez, les adelanto. Las indicaciones para diarrea aguda infecciosa en niñas y niños son disentería, fiebre elevada, ataque al estado general. En algunas ocasiones, el estado de deshidratación pudiera justificar la terapéutica antimicrobiana, pero en realidad esto es a nivel hospitalario. Recuerden, disentería, fiebre elevada, ataca al estado general. El niño se ve mal, generalmente indicamos tratamiento con antibióticos. Como en el adulto, si tuviéramos nosotros un paraclínico, como un examen de moco fecal, que reportara leucocitos fecales, sangre, trofosoítos, etc. Habría que usar tratamiento antimicrobiano. Aquí hacer dos consideraciones muy importantes en niñas y niños jóvenes. Siempre, 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 recuerden que niñas y niños y extremos, como adultos mayores, muy mayores, toleran mala deshidratación. ¿Ok? Muy mal. Toleran muy mal la deshidratación. Entonces, por ejemplo, hay variabilidad entre cada individuo, pero yo he visto niños que con seis evacuaciones, tres vómitos, están chocados. En franco estado de choque. ¿Ok? Entonces, por favor, evalúen muy bien el estado de deshidratación, porque recuerden que el estado de deshidratación es el que determina si un niño o una niña necesita ser enviado a una unidad hospitalaria. Se supone que algunas unidades de atención primaria deben tener un área de rehidratación oral que se llama UDATOS. La mayoría de estas unidades de rehidratación oral actualmente son bodegas para fármacos. Pero se supone que debe haber una enfermera o enfermero que haya recibido capacitación en terapia de rehidratación oral con plan B. Es decir, si ustedes recuerdan el plan B, cuatro horas de tratamiento, reevaluar al niño, considerar otras cuatro horas o si presenta algún dato de choque en algún momento de la rehidratación, inmediatamente derivar a la unidad hospitalaria. Se supone. Hasta donde yo recuerdo, el único área de UDATOS que yo conozco es el que está en el Hospital Oran. En el Hospital Oran hay un área de UDATOS y que tampoco es así como que digamos de la gran unidad de UDATOS, pero bueno, está ahí. Se supone que las enfermeras y los enfermeros que laboran ahí pueden dar seguimiento de rehidratación oral. Al igual que en los adultos, niñas y niños tienen conservada la función de absorción de agua en el intestino a pesar de los cuadros de diarrea. Y en niñas y niños hay que estar muy pendientes de niños menores de seis meses, particularmente quienes no han recibido inmunización contra rotavirus. La diarrea rotavírica en etapa invernal es extremadamente peligrosa porque niñas y niños se deshidratan muy rápido. Ok, esas son unas consideraciones antes de que veamos el tratamiento. Y la otra que quiero que recuerden es que hay un tipo de diarrea muy característica de niñas y niños que se llama diarrea parenteral. Les voy a dar un ejemplo. Un niño o una niña con otitis media aguda puede tener diarrea. Y esta diarrea no necesariamente necesita, no necesariamente requiere, no necesariamente requiere tratamiento antidiarréico. Es una diarrea en respuesta, creemos nosotros, a la liberación de citoquinas por el proceso inflamatorio que aumenta la secreción de agua y la motilidad intestinal. Entonces, perdón, la adolescencia. Entonces, acuérdense, hay diarrea parenteral. ¿Qué otras causas muy comunes de diarrea parenteral hay en la atención primaria? La pielonefritis. Las infecciones de vías urinarias en niños pueden provocar diarrea. Así que, en algunas ocasiones, es difícil hacer diagnóstico diferencial porque, en realidad, asumimos que la fiebre es resultado de la diarrea y no la diarrea es resultado del otro proceso infeccioso que sí está provocando la fiebre. Otra causa muy común de síntomas abdominales, dolor, náusea, vómito y diarrea es la farinquitis estreptocócica. Bien. Entonces, tengan en cuenta esto. Esto, diarrea parenteral, poca tolerancia a la deshidratación, porque necesitan evaluar adecuadamente a sus niñas y niños. Ahora bien, punto adicional, totalmente diverso. Niñas y niños pueden presentar, por ejemplo, síntomas de diarrea con mucha más frecuencia por alergia a la proteína de leche de vaca, intolerancia a la lactosa, parasitosis intestinal. Entonces, estén pendientes de estos niños. La recomendación es que si no tienen algún indicio clínico o de laboratorio, no den tratamiento con antiparasitarios de manera sistematizada. Aprendan a identificar a los niños que tienen evacuaciones explosivas, que tienen distensión, eritema perianal. En el caso de alergia a proteína de leche de vaca, habitualmente son niñas y niños que cuando consumen la fórmula o en los cuales se introdujo de manera muy temprana la fórmula o no recibieron lactancia materna o se dieron fórmulas no apropiadas para la edad del lactante. Las niñas y los niños... Ah, importante el antecedente de atopia en la familia. Niñas y niños con alergia a la proteína de leche de vaca, jóvenes pueden tener disentería, pueden hacer rash, pueden empezar a tener dermatitis atópica, pueden hacer síntomas de riñitis alérgica, tos, estornudos, epífora que tengan conjuntivitis alérgica. Entonces, muy atentos. Y hay una cosa que la doctora Mirna ya me enseñó a mí, que es el niño puede no estar consumiendo fórmula, pero si la mamá está ingiriendo productos derivados de leche de vaca y el niño hace síntomas cuando ingiere la lactancia, cuando hace lactancia, ojo, puede hacer alergia a la proteína de leche de vaca de manera indirecta. Sí, señores, sí se puede. También, particularmente, esto se los comento porque la doctora Mirna trató a un paciente que teníamos, que sospechábamos que tenía alergia a la proteína de leche de vaca, porque le intentaron dar fórmula, no se pudo porque tenía diarreas, tenía estornudos, tenía tos, se la dejaron de dar y seguía con los síntomas. Entonces, el resultado fue que la mamá ingería productos derivados de la leche cuando daba de lactar. Entonces, hay muchas cosas que hacer en diarrea. Repito de nuevo, y esto espero que quede muy bien grabado en sus cabezas, porque ustedes, médicas y médicos, es probable que decidan hacer especialidad. Y hay de ustedes que menosprecien el trabajo de médicas y médicos de atención primaria, médicos generales, familiares, etc. Esas diarreitas y esos catarritos que se tratan en atención primaria, tienen su chiste. Prohibido que por ser reumatólogos pediatras no valoren el trabajo de un médico de familia que identifica a un adolescente con dolor oligoarticular de más de dos meses de evolución, que produce limitación de la actividad diaria con cierta deformidad de las articulaciones y que además está presentando anemias inexplicables. Si ustedes son reumatólogos pediatras y sienten que las médicas y médicos de sus comunidades aledañas o de los que trabajan en un hospital, etc., tengan, por favor, el interés por capacitar a estos médicos y a estas médicas. No hay peor enemigo del bienestar del paciente que la indiferencia al aprendizaje. Sean ustedes también prócticos. Obviamente sabrán que si llega una receta del Dr. Ali no hay ningún problema. Ya está hecho el protocolo, ¿vale? Entonces, por favor, vamos a ver diarrea aguda. Vamos a poner una situación. Tenemos un lactante de un año y cinco meses, extraído por su madre, ama de casa, con secundaria, soltera y sana, por diarrea de ocho horas de evolución, con cuatro evacuaciones líquidas en moderada cantidad, explosivas y mocos sangre, dos vómitos alimentarios, último hace una hora, inapetencia y llanto fácil. Previamente sano, seno materno hasta la fecha, sin hospitalizaciones previas, no alergias, vacunas completas. Irritable, es una paciente mujer, activa, reactiva, llanto con lágrimas, pigmentos, adecuada coloración y febril, signos vitales, 102 latidos por minuto, 28 de frecuencia respiratoria, temperatura de 37.8, peso de 12.8 kilogramos, bastante bien para un año y cinco meses. Normo, céfala, fontanela cerrada, ojos, oídos, nariz normal, labios y mucosa oral húmedas, cavidad oral sin alteraciones, cuellos sin alteraciones, tórax normolíneo, movimientos respiratorios normales, cardíaco, ruido rítmico sin soplo, pulmonar con murmullo vesicular, abdomen leve, distensión, sin rigidez, llanto a la manipulación, percusión, patrón normal, peristals aumentada, extremidades íntegras, lienzo húmedo negativo, pulsos de buena intensidad, llenado capilar y mediano. Este es un cuadro característico del diarreo en el lactante. Entonces, vamos a hacernos algunas preguntas importantes, ¿no? La primera pregunta, la más relevante, es el estado de hidratación. Esta paciente, ¿cuál es su estado de hidratación? Tiene un buen estado de hidratación. Claro, recuerden ustedes perfectamente los criterios de deshidratación. Están en las recomendaciones OMS para evaluar el estado de deshidratación, el estado de hidratación, ¿no? Y a manera de recordatorio, tengan presente que se necesitan al menos dos signos o síntomas de deshidratación, dos signos, dos signos de deshidratación para catalogar a un paciente como deshidratado. En atención primaria, no sirve clasificar a los pacientes con deshidratación leve, moderada y severa. Porque para hacer eso, tendríamos que cuantificar el peso corporal, saber si ha perdido peso corporal el niño o la niña, y hay que cuantificar las evacuaciones. Y eso no lo hacemos habitualmente en atención primaria. Si bien recuerdo yo que la doctora lo hacía en el hospital, en urgencias, creo que lo hacen las enfermeras. Entonces, las enfermeras y los enfermeros. Entonces, jóvenes, no intenten clasificar a niñas y niños en el consultorio como diarrea con deshidratación leve, moderada y severa. Sean pragmáticos. Esta niña o niño no está deshidratado, esta niña o niño está deshidratado, y esta niña o niño está en choque. Sean pragmáticos. Entonces, ya lo comentaron por ahí. Particularmente, este paciente no está deshidratado. ¿Por qué? Vámonos paso por paso. Los signos de deshidratación incluyen, por ejemplo, el llanto, que no tenga lágrimas, la boca seca, y en este caso hay llanto con lágrimas, hay buena hidratación de la boca. Recuerden que en niños pequeños, generalmente menores de un año, si todavía no han cerrado la fontanela anterior, se puede evaluar la fontanela. Entonces, si está deprimida, si está hundida, como diríamos aquí, vulgarmente, entonces es un signo de deshidratación. En este caso, la fontanela está cerrada, si los labios y la mucosa oral están húmedas. ¿Qué otros signos de hidratación pueden evaluar con este paciente, jóvenes? ¿Qué otras cosas pueden evaluar aquí? Hablen, por favor. En este tipo de pacientes podemos evaluar si están orinando, ¿no? Si la diuresis disminuyó. También podemos ver si, ¿cómo se llama? Si los pulsos están disminuidos. Creo que los demás ya se mencionaron. A ver. Ok, ajá. ¿Qué más? Ya dije qué. Ya dijo la coloración de las mucosas, el estado del paciente, ¿está irritado o no? Bien. El llanto sin lágrimas. Me parece que había uno que era del lienzo mojado, pero no me acuerdo. El lienzo húmedo. Ok. Voy por partes, jóvenes. Primero, generalmente, y esto es tip para la vida, si un niño, si una madre de familia o un padre de familia cuando llevan al paciente les comenta que ya tuvo más de seis evacuaciones en abundante cantidad, esté muy pendiente de la deshidratación. Seis evacuaciones en un niño o una niña pueden ser suficientes para deshidratar, principalmente menores de dos años. Entonces, aquí tenemos cuatro evacuaciones líquidas, moderada cantidad. Todo bien. Vómitos. Generalmente, más de cuatro vómitos, cuatro o más vómitos, suelen indicar que se trata de una diarrea o que más bien que se puede tratar de una diarrea con deshidratación. En este caso, dos. Y aquí aprovecho para comentarles lo siguiente. Más de dos vómitos en una hora o más de cuatro vómitos en cuatro horas son criterios para intolerancia de la vía oral. Ok, recuerden que habíamos dicho Oiga, maestro, ¿y qué es intolerancia de la vía oral? Ok, si mi niño llega con más de dos vómitos en una hora o más de cuatro vómitos en cuatro horas, tiene diagnósticos de intolerancia a la vía oral. Y esto es muy importante, jóvenes. Ay, esto es muy importante, jóvenes, porque este tipo de pacientes se benefician del uso de antieméticos. Sí, primer gran tabú del manejo de diarrea. Si ustedes recuerdan sus clases de pediatría de tercer año, cuando revisan diarrea, les dicen no antieméticos. No usen antieméticos, tienen más efectos adversos que benefician, bla, 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 bla. Ok. Pueden usar antieméticos, no cualquier antiemético. Pueden usar antieméticos. Cuando el niño cumple alguna de esas características, más de dos vómitos en una hora, más de cuatro vómitos en cuatro horas. Entonces, no hay moco ni sangre, estamos bien. Inapetencia y llanto fácil. Cuando les dicen llanto fácil, tienen que empezar que el niño esté irritado. Y eso es un dato de deshidratación. Ese es un dato de deshidratación. Los niños pueden estar con actitud normal, irritables, o pueden estar somnolientos u obnubilados. Es un dato de choque. Afortunadamente, no padece de ninguna enfermedad, tuvo seno materno, no ha sido hospitalizado, tiene todas sus vacunas. Si me dijeran, no, ¿sabe qué doctor? No tuvo todas sus vacunas. Ojo. No fue la derrota vírica. Entonces, aquí está. Irritable, activo-reactivo, ¿ok? Llanto con lágrimas. Aquí este es importante. Irritable es un dato de deshidratación, pero está activo-reactivo. Es decir, no está somnoliento, no está obnubilado, no está flácido, porque eso también hay que evaluarlo. Llanto con lágrimas, todo bien. Tegumentos, adecuada a colación y tiene fiebre. Luego nos vamos a signos vitales. Hay una tablita en el Harriet Lane que les dice los rangos normales de frecuencia cardíaca y de frecuencia respiratoria para cada grupo de edad. Por favor, revísenla. Por favor, revísenla. Al menos, ¿qué les puedo decir de esto? Estamos bien. Estamos en rango. Temperatura 37.8. Pregunta para ustedes. ¿A partir de cuánto van a empezar a considerar fiebre? Porque habíamos dicho, para dar antibióticos, tres criterios. Fiebre elevada, mal aspecto general, diarrea con sangre. ¿A partir de cuánto van a empezar a considerar fiebre elevada? 38.3. Cerca. ¿Estamos bien? 38.3. A partir de 38.3 deben empezar a considerar tratamiento con antibióticos. Mientras más alto, mejor. Y el peso, 12.8 kilogramos de peso. No se les olvide que en toda consulta pediátrica, independientemente del motivo, obviamente hay dos excepciones, deben tratar de presentilar a los niños. Acostúmbrese. No debe ser solo trabajo de la o el pediatra. Ya dijimos que no evaluamos la fontanela. Las mucosas están húmedas. ¿Sí? Todo bien. No revisen cavidad oral porque puede ser una farsa estreptocócica. De verdad, jóvenes acostúmense a revisar. Cuellos sin alteraciones, tórax normolíneo, todo bien con la respiración, todo bien cardiovascular. Abdomen. ¿Qué debo evaluar en el abdomen? Que no esté obstruido. Oiga, doctor, pero te he dicho que tiene diarrea, pero es que hay algunos niños que tienen diarrea antes de la obstrucción. Entonces, si no está distendido, si no está rígido, si no está con mucho llanto cuando lo manipulan, si la percusión está normal, si la peristalsis todavía se auspulta. ¿Ok? Y la diarrea puede causar obstrucción porque se imaginan por diarrea. Nada más quiero hacerles. De hecho, hay niños que les dan rotavidosis y se imaginan por haber tenido rotavidos. Cosas de la vida. Entonces, extremidades íntegras, el lienzo húmedo. ¿Qué es el lienzo húmedo? Jóvenes, si se pierde líquido a través de las evacuaciones, hay un desplazamiento de líquido intra y extracelular hacia el compartimiento vascular en un intento de manejar los volúmenes, mantener el gasto cardíaco. Entonces, la piel pierde su turgencia. Cuando ustedes hagan el lienzo húmedo, la recomendación es que lo hagan en niños menores de un año o hasta un año y medio. ¿Dónde? En el área del deltoides. En el área del deltoides presionan, elevan la piel y se supone que si está turgente, debe regresar rápidamente a las condiciones normales. Pero si tiene deshidratación, la piel va a quedar corrugada más tiempo. Ese es el signo del lienzo húmedo. Buena intensidad de pulsos, llenado capilar inmediato. Único dato de deshidratación que tiene nuestra paciente, irritable. Irritable. Recuerden, el llenado capilar, si lo van a utilizar como parámetro para evaluar a niñas y niños, es menos de un segundo, de uno a tres segundos, más de tres segundos. Inmediato, sin deshidratación, uno a tres segundos, deshidratación, más de tres segundos. Bueno, creo que la guía de práctica clínica, si no me equivoco, les decía de uno a tres, de tres a cinco y más de cinco. Usen esa mejor. Uno a tres, tres a cinco y más de cinco. ¿Ok? Es no deshidratado, deshidratación, estado de choque. ¿Qué cosas llaman la atención del estado de choque? Porque quiero que lo evalúen. Niño flácido, hipotónico, somnoliento, con diarrea, no es de ustedes. No se lo vayan a quedar. No se los vayan a quedar porque se les puede morir. Repito, Niño flácido, hipotónico, somnoliento, no es de ustedes. Niño con piel marmoria, no es de ustedes. Niño que tiene más de doce evacuaciones, no es de ustedes porque se va a deshidratar. No les va a, como dirían los pediatras, no lo van a alcanzar con la rehidratación oral. No importa lo que hagan, no lo van a alcanzar. Se va a ir. se va a ir. Generalmente a partir de diez evacuaciones, si llegan con diez, ya. Ok, si llegan con diez, no se lo quieren. ¿Cuántas evacuaciones se tuvo? Diez, doctor, doctora, abundantes, no es de ustedes. Porque casi siempre esos niños están en deshidratación. No se lo quieran quedar. Ahora bien, ¿qué otro dato de deshidratación tienen los niños? El llenado capilar es muy prolongado. Tres, cuatro, cinco segundos. No se lo quieren ustedes. Son niños que llegan con dificultad respiratoria, son niños que llegan obnubilados, son niños que tienen alguna otra enfermedad. Generalmente son niños desnutridos. No se queden con esos niños. Estabilícenlo. Si pueden, inician la terapia de rehidratación oral si no hay contraindicación porque recuerden que un niño somnoliento no le puedes dar terapia de rehidratación oral, te va a broncoaspirar, se te va a morir. Hay quien dice, ponle una sonda nasogástrica. Si está en sus posibilidades, háganlo. Pero recuerden que es un procedimiento invasivo y que tienen que informar a los papás de cuáles son sus maniobras. Porque imagínense, ver a un papá que le colocan una sonda a un niño a través de la nariz, que por las ondas salga sangre, que el niño tenga espistaxis, que el niño se vomite, que no quiera, que llore. Tienen que informar a los papás. O sea, quiero que se den cuenta que la deshidratación en un niño puede ser muy dramática. Entonces, evalúen adecuadamente a sus niños, enséñenle a la comunidad que deben identificar el momento de rehidratación. Es muy accesible. ¿Ok? Bien. Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda, pregunta o comentario sobre este primer apartado. ¿Todo bien? Ok. Entonces, vamos a evaluar esta niña, pues solo está irritable, todo lo demás dentro de lo normal, por lo tanto, no está deshidratada. ¿Cuál va a ser el manejo de esta niña? Uno, si no está deshidratada, vamos a usar el plan de hidratación oral A. Este plan de hidratación oral ya lo conocen. Actualmente, o sea, la versión más actualizada es del 2010, donde se indica, por ejemplo, el uso de soluciones hiposmolares. Este plan A significa 150 mililitros, la nueva guía dice de 100 a 150 mililitros de sales de rehidratación oral para niños mayores de 2 años. Para niños menores de 2 años, habitualmente se utilizan de 50 a 75 mililitros de sales de rehidratación oral. ¿Ok? SR 75 o 90 posterior a cada vómito o evacuación hasta el cese de síntomas. Ojo, preparar electrolitos orales tiene técnica, no solo es preparar por preparar. Lo ideal, jóvenes, es que sea una solución en sobre, en un recipiente de vidrio transparente con tapa, perfectamente lavado. Antes de iniciar la preparación, mamá o papá deben haberse lavado con técnica adecuada las manos. Bien, hay que cortar el sobre, cortar, escuché lo que estoy diciendo, cortar el sobre y en un litro de agua purificada, hervida, clorada, la que usted tenga disponible, vertir el contenido y revolver. se debe tapar y no se debe refrigerar. El suero frío provoca vómito. No refrigeren los electrolitos orales, pidan tenerlo en un lugar fresco, tampoco no dejen el suero que le pegue el sol porque le va a dar a un niño caldo de suero, entonces el niño obviamente no va a querer tomar el suero. Por favor, no frío, ahí lo dice, temperatura ambiente y en Yucatán diríamos al tiempo. Ok, entonces temperatura ambiente y va lo siguiente. Se administra en cucharadas, en cucharadas en niños pequeños, lento, mándeme. Disculpe, creo que se quitó la presentación. Ay, no es cierto. Ah, sí, miren. Gracias, gracias por informar. De nada. Ahí está. Se debe dar en cucharadas, jóvenes. No intenten darlo en biberón, no lo intenten dar en vaso porque los niños pequeños cuando sienten el sabor se pueden provocar, entonces es en cucharadas, lento, a temperatura ambiente, termino de utilizarlo, tapo el recipiente, lo dejo a temperatura, o sea, en la cocina y pasaron 24 horas. No se, no se utilizó, se tira el sobrante. No vayan a ofrecer un suero de más de 24 horas porque habitualmente se considera contaminado. El suero es un caldo de cultivo, jóvenes, tiene glucosa, tiene sodio, es hiposmolar, tiene cloro, tiene bicarbonato, tiene citrato, es un caldo de cultivo. ¿Ya? Ahora, los mato si le quitan al niño la alimentación. Es que no debe comer para que tenga menos diarrea, de verdad, ¿ok? Ni siquiera los homo erectus hacían eso con su deshidratación en niños. Por favor, ustedes son homo sapiens sapiens. le ganaron la batalla a los cromañón. Por favor, no interrumpan la alimentación. El niño come normal. ¿Que va a comer menos porque tiene afectación del Estado General? Sí. ¿Que va a comer menos porque tiene inapetencia? También. ¿Ok? Entonces, por favor, no, no vayan a interrumpir la dieta. Es normal. Normal, de verdad, normal. obviamente, si al niño le quieren dar cuatro panuchos, pues, no funciona así. Pero el niño debe comer. Líquidos importantes. Los líquidos son importantes y hay que dar abundantes. Hay que incluir agua o atole de arroz y aquí viene la fórmula mágica. Listos todas y todas. Aquí vamos. ¿Qué tipo de preparación voy a tener con el atole de arroz? Y esto no lo estoy inventando yo. No es receta abuelítica, jóvenes. Esto es evidencia científica. Vamos a usar fécula de arroz tres estrellas. No me gusta hablar de marcas, pero es la única que tenemos disponible aquí. Es esta. Es esta, jóvenes. Es esta, es esta, es esta. Permítanme. Vale 18 pesos en Chedrawi y en Willis la venden. Así que no me digan que no van a encontrar. Es esta fécula. Harina de arroz tres estrellas. lo que ocurre es que cuando se prepara en forma de atole es hiposmolar. aporta glucosa y aporta glicina. Y la glicina suprime a la TPA de sodio potasio y reduce la diarrea secretora. Entonces, además, aporta carbohidratos porque es arroz. Por lo tanto, por lo tanto, la recomendación es que ustedes indiquen la preparación de harina de arroz. ¿Ok? Entonces, ¿cómo la voy a preparar? Van a preparar 50 gramos de la fécula, un litro de agua, hervir por 10 minutos. Una vez que termine el proceso de hervir, van a reconstituir. Es decir, si se consumieron 100 mililitros del atole, le van a agregar otros 100 mililitros de agua. Sabe asqueroso sin azúcar. Entonces, para no cambiar de manera significativa la proporción de glucosa, porfa, pueden agregar dos cucharadas de azúcar por cada litro de atole. Agregar, si quieren, porque si no les gusta que el niño come azúcar, entonces le pueden poner un chorro de vainilla de saborizante o dos o tres rajitas de canela. ¿Ok? Pueden colocar ustedes y darle sabor al atole. y hay que reconstituir, hay que reconstituir y cuando quede ya preparada la fórmula, entonces, a temperatura ambiente puede estar seis horas y en refrigerador puede estar hasta mediodía y se ofrece como agua de día. ¿Qué significa esto? Que cada vez que el niño pida líquido, en vez de darle agua, le vas a dar atole de arroz. Porque lo que quiero yo es evitar algo que se llama ciclo diarrea, desnutrición, diarrea. El niño tiene diarrea, el niño se desnutre, una vez que está desnutrido es más propenso a la diarrea. De nueva cuenta diarrea, desnutrición, propensión a la diarrea, diarrea, desnutrición, diarrea y aportar una bebida que contenga carbohidratos evita la deshidratación y evita la desnutrición. ¿Ok? Entonces, ¿cómo le voy a dar mi suero, doctor? Perfecto, cada vez que haga diarrea o cada vez que vomite, suero. Cuando me pida agua y no ha hecho evacuación, atole de arroz. Maestro, ¿funciona igual la atole de maíz? No hay tanta evidencia. La evidencia es con el atole de arroz. ¿Puedo usar el de sabores? No, no puedes usar el de sabores. ¿Sale? Tiene que ser este atole de arroz. Por favor, recomiéndelo, recomiéndelo. De verdad, frena la diarrea, evita la desnutrición, rehidrata al niño. Si está bien preparado, tiene una consistencia agradable, ¿sí? Hay niños que no comen, entonces solamente se mantienen con el atole y a veces el seno materno más los electrolitos. ¿Dudas, preguntas o inquietudes con la preparación, jóvenes? Lo digo en serio, háganlo. Es el atole del arroz del divino niño, del güerito, como le quieran llamar. Jesucito, como ustedes le quieran llamar. ¿Sale? Entonces, dudas, preguntas o inquietudes con el atole del divino niño. Doctor, ¿puede repetir el azúcar, la cantidad? Dos cucharadas de azúcar. ¿Ya lo estás preparando? Ya, doctor, ya se hervió el agua. Ya se hervió el agua, muy bien, para la diarrea, muy bien. Entonces, jóvenes, es este atole de arroz, se vende en cualquier lugar, hay, esto es súper económico, y son 50 gramos, o sea, que te dura para, y luego te puedes preparar unos hot cakes. Si me explico, pero hasta allá. Entonces, ahora, regresamos a esto. Pregunta, en este niño, ¿le dan para el vómito, sí o no? Voy a regresar en esta niña, ¿le dan para el vómito, sí o no? No, cumple. Primero, tiene diarrea de ocho horas de evolución. ¿En las últimas cuatro horas ha tenido más de cuatro vómitos? No. Y en la última hora, ha tenido más de dos vómitos? No lo, no lo deja claro, pero lo único que te dicen es que en la última hora solo ha vomitado una vez, entonces, no. En caso, en caso de que necesitar antieméticos, vamos a usar ondancetron. Ok, vamos a usar ondancetron y ahora lo que ustedes debieron investigar. ¿Cómo viene la presentación de ondancetron, jóvenes? Bueno, para niños se vienen ampolletas, ¿no? Muy bien, ¿cómo vienen las ampolletas, José? O sea, ¿cuántos mililitros está en la cada ampolleta? Sí, claro, ¿cómo viene la presentación? Es un paquetito que trae tres ampolletas, no me acuerdo si eran cuatro o ocho mililitros por ampolleta. Ok, son cuatro mililitros. ¿Cuántos miligramos de ondancetron hay en esos cuatro mililitros? Ocho miligramos de ondancetron. Entonces, yo tengo una presentación ocho miligramos en cuatro mililitros. Aquí la voy a apuntar. Ocho miligramos en cuatro mililitros. Supongan ustedes que, ¿cómo quieren que se llama esta niña? Girasol. Girasol, de pronto, tuvo cuatro vómitos en la última hora. ¿Cuánto de ondancetron le van a dar a girasol? ¿Cuánto? No le voy a dar porque tiene cuatro vómitos en la última hora, ¿no? Tiene intolerancia. Por eso, ¿le vas a dar o no le vas a dar? Sí le voy a dar. Ok, ¿cuánto le vas a dar a ondancetron? Ahí está la dosis. 0.15 a 0.3 miligramos por kilogramo dosis IV o IM. Aquí nada más quiero hacer una aclaración. Los estudios dicen IV. Ok, u oral. En oral está un poquito más difícil porque la tableta de ondancetron viene de ocho miligramos. y si tiene intolerancia a la vía oral como que es un poco incoherente darle algo por vía oral, pero bueno, la vida es así. Entonces, sería muy interesante que se hiciera un estudio donde se compara la eficacia del ondancetron IV contra el ondancetron intramuscular en niños y niños. Sería muy interesante. En el hospital Oram, y esto yo lo aprendí a la doctora Mirna, lo utilizan IEM. Lo pueden usar IEM. ¿Vale? Entonces, vamos a dárselo IEM. Vamos a calcular la dosificación. ¿Cuánto pesa girasol? Debe 12.8 Le puedo dar dos mililitros. Le puedes dar, a ver, sí, pero primero por gramado. Es un poco inexacto, pero son 3.6 prácticamente. Bien. ¿Cuánto le diste? 3.9 porque es .8 12.8 12.8 ¿Cuánto le diste? 0.15 ¿Cuánto le diste? 0.3 Ok. Por 0.3 nos da 3.84 Lo multiplico por 4 que es lo que tiene el ampollete y lo divido entre 8 y me da 1.92 mililitros. Efectivamente puedes darle dos con un dancetron. Debo ser totalmente honesto. Yo sí soy muy muy preciso con la dosificación. ¿Por qué? Porque son niños. Y si se te va la mano por ejemplo yo utilizo jeringa pediátrica. Creo que ya les había mostrado ¿no? Esta es la jeringa pediátrica. Esta es la 23 23G por 1 ¿por cuánto? Por 23 mililitros. Es esta. Es de una es de es de aguja azul. Entonces aquí tiene hasta 3 mililitros y perfectamente ustedes pueden medir 1.9 aquí. 1.9 ok. Yo sí particularmente con un dancetron soy muy preciso en la dosificación. Generalmente trabajamos en conjunto con enfermería y enfermería cuando le indicamos es coloca por favor 1.9 mililitros intramuscular. Ok. Muy bien. ¿y cuál es la dosis más baja de un dancetron que le pueden dar a girasol? Pues como de 1 mililitro ok. Muy bien. .96 es lo más bajo o sea un mililitro fíjense el rango vamos de un mililitro hasta 1.9 se pueden mover en ese rango jóvenes por mí no hay ningún problema pero que sea en ese rango y sin miedo de un dancetron ahora les quiero mostrar algo el un dancetron vamos a utilizar debe decir IM IB si no dice eso no lo pueden poner IM porque por ejemplo este un dancetron este de aquí por ejemplo el dancet de Mavi es solo IB y por ejemplo este un dancetron de Vitalis este si dice IM e IB aquí no pero si ahorita vamos a buscar el trondox también lo pueden poner disculpen ustedes lo pueden poner IM IB la mayoría de las veces el dancetron viene IB por ejemplo este es el Vitalis que tenemos aquí en México dice IB o IM tengan cuidado con eso por favor porque hay un dancetron que solo pueden utilizar IB entonces el trondox y el Vitalis lo pueden utilizar IM y IB ahora bien las tabletas generalmente es esta marca es de RAM son un dancetron de 8 miligramos pero pues obviamente suena un poquito incoherente dar un dancetron oral cuando el niño tiene vómitos ¿alguien tiene alguna duda pregunta o comentario con un dancetron jóvenes? ¿qué pasó? que iban a preguntar sin miedo ¿qué es lo que puede pasar si da el IB como IM? ¿qué es lo que puede pasar? que se deposite y no se absorba y hagas un absceso ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué otra cosa iban a preguntar? sí José eso pasa si no es un medicamento bastante caro doctor no no es caro no no es caro fíjate que está como en como en 40 pesos la caja con 3 apoyetas de hecho yo tengo en el consultorio yo en el consultorio yo tengo un dancetron porque hay niños que llegan sobre todo en temporada invernal cuando es muy frecuente la diarrea viral utilizo yo un dancetron ok entonces nada más para que tengan en cuenta eso ¿alguna otra pregunta jóvenes? sé que ya tienen clase entonces vamos a dejarlo hasta acá jóvenes mañana ¿tienen clase temprano a las 7 de la mañana? tampoco no es para que tengamos clase a las 7 de la mañana tranquilos ¿tienen clase temprano? honestamente hasta las 9 ok chicos porfa les pediría para terminar el tema de diarrea porque nos hace falta ver esto miren el uso de rasecadrotilo el cambio de fórmula los antibióticos los datos de alarma y hablar un poquito de otro caso clínico y de diarrea del viajero ok porfa les pediría mañana reunirnos una hora de 8 a 9 si les parece porfa de 8 a 9 si no se pueden reunir todas y todos por mí está bien pero para poder terminar esto porque el jueves tenemos que ver infección de vidas urinarias sale muy bien pues chicas y chicos esto es lo que les quería mostrar que y